Yo les cuento, como ayer se los adelantamos, que Roberto Palazuelos dio el último adiós a su padre, con quien celebró Navidad. Tuvo la oportunidad de despedirse. Anoche llegó a Quintana Roo y así compartió lo que sucedió con su padre, que en paz descanse. La vida es dura, señores. Quieran mucho a sus papás, porque la vida se va. Y es dura, ¿no? Víctima de cáncer de huesos, falleció el abogado Roberto Palazuelos, Rosenswaite, a los 83 años. Su hijo, Roberto Palazuelos, compartió con la prensa cómo fueron los últimos minutos al lado de su padre. Bueno, pues aquí estoy. Me agarró de sorpresa en la mañana. La verdad, pasé Navidad con él y me alcanzé a despedir de él. Me regaló un cuadro. Le regaló a mi exesposo un anillo, que era su anillo, su adoración. Le regaló unas cosas a mi hijo. Estaba muy lúcido, como que estaba esperando para despedirse de mí. Y al día siguiente empezó ya a decir incoherencias. Decía que quería su traje de baño, que quería ir a nadar al mar. Entonces, pues, se fue dormidito, se fue tranquilo. Y, pues, aquí los que nos quedamos somos los que sufrimos, ¿no? El actor acudió a una conocida funeraria al sur de la Ciudad de México, donde estuvo acompañado de familiares y amigos. Fue ahí donde recordó la última cita que tuvo con su padre. Y cuando después ya se había despedido de mi hijo, me fui a despidir otra vez de él y me dijo, tráeme a mi nieto otra vez. Y se lo bajé otra vez y tuvieron un momento muy bonito. Pues la vida es dura, señores. Quieran mucho a sus papás, porque la vida se va y es dura, ¿no? No, yo estaba muy bien con él. Yo tenía una gran relación con él. Solo una vez se pierde un padre. Solo una vez. Le dije todo lo que le quería decir. Lamentablemente, don Roberto Palazuelos perdió la batalla contra el cáncer de huesos. Fue duro, ¿no? El cáncer es duro. Aunque una cosa es que él nunca se enfermó hasta los 80 años. Tuvo una vida espectacular. Y hasta el último día tuvo una mente brillante. La verdad es que estoy muy conmovido, pero les agradezco mucho que estén aquí, que siempre estén pendientes de mí, de mi carrera en los momentos buenos, en los momentos malos. ¿El Miguel tendió algún mensaje? No, no he hablado con él, la verdad. Las cenizas van a estar en una cripta que tenemos la familia en la Cruz de las Brisas. Además, ahí quiere estar al lado de su mamá. Y ahí fue donde yo también me casé. Y ahí me gustaría estar yo también en algún momento, ¿no? Descansa en paz, don Roberto Palazuelos, Rosensway. Ay, me da mucha tristeza verlo así, porque él siempre se muestra diferente. Claro, es un momento muy sensible. Adoraba a su padre. Y cuando dice, me faltó mucho tiempo para que me siguiera enseñando cosas, porque es un hombre que yo admiro. Y mira, con todo y la situación, él dijo, yo bajé con la prensa, que tú andabas también por ahí, te doy las gracias. Sí, correcto, sí, sí, sí. Pero dice, yo bajé con la prensa para que no estén en el frío y para atenderlos. Y le hicieron preguntas, algunas que tal vez no venían al caso. ¿Nadie es Miguel? Pero contestó todo. La verdad es que contestó todo lo que le preguntaron con amabilidad y paciencia. Sí, también a veces hay que ser un poquito más empáticos. O sea, yo sé que a veces tenemos que hacer ciertas preguntas, en esos momentos no. O sea, la pregunta de Luis Miguel no venía al caso cuando sabemos lo que dijo de él en la serie, lo que Roberto se molestó. Entonces, no, no era el momento. Pues su papá acaba de morir. Sí, no. Y este, digo, yo tenía que ir porque es una obligación de amigos. Hemos estado en grandes momentos. Yo estuve en su boda, él ha estado en fiestas mías, somos amigos hace muchos años, pues tenía que ir acompañada para los suelos la noche de ayer. Sí, pues descanse en paz. Correcto, y como vemos, pues Roberto no pudo evitar las lágrimas al despedir a su padre y montó guardia al lado de su ataúd en el velorio. En una imagen donde aparece su padre, compartió el siguiente mensaje. Hoy se fue uno de los más grandes abogados de este bello país. Y como siempre hemos dicho, él dijo, vivió una vida espectacular, se enfermó hasta que tenía 80 años, pero nunca estamos preparados para perder a nuestros padres. Totalmente, un fuerte abrazo a Roberto Palazuelos, que hay ni figuras a la sepultura, hablo con él en la tarde, y le digo, aquí ya llegas a México porque estaba en Cancún, y me dice, pues es que voy a ver si hay vuelos de línea o si no pido mi avión a Toluca para llegar a México. Nunca pierde el estilo Palazuelos. Ahora está en la política de nueva cuenta, es precandidato para ser senador de la República. Sí, también lo dijo en la entrevista, que si lo logra, que lo va a dedicar a su papá. Que además hay que reconocer la gran labor que hizo su padre, porque él se queda solo con Roberto cuando su madre lo abandona. Que su hermana Susana, Susana Palazuelos, lo apoya mucho en esta figura materna. Materna. Quien se convierte en como la mamá de Palazuelos, la señora Susana Palazuelos, que no pudo venir porque está delicada de salud y está en Miami. Pues descansa en paz tu papi y un abrazo cariñoso. Un abrazo. Un abrazo cariñoso.